Hola manitos, bueno, he estado pensando lo mejor y creo que haré videos por parte sobre cosas que debes saber en el mundo del internet. Anteriormente pensaba hacer un videito de crases y palabras en el internet que no sabías, pero en vez de eso, realizaré curiosidades que de seguro no sabías del internet. Ya saben, saber cosas de Google, Youtube, Facebook, incluso un poco de la creación del internet, etc. Sin más palabritas, comencemos. En el año 1967, en plena Guerra Fría, Estados Unidos creó una red exclusiva para militares y repartieron cuatro ordenadores en diferentes universidades del país. Esto, con el fin de que los militares, tuvieran la posibilidad de revisar diferentes datos en un caso hipotético de un ataque ruso. La red se expandió, hasta como lo conocemos ahora como internet. 2. Quien propuso el concepto de la web, fue el científico británico Tim Berners-Lee, en 1989. 20 años después de que comenzara a desarrollarse internet, ya que no son lo mismo. Porque el internet es una infraestructura, que une millones de ordenadores en todo el mundo, mientras que el World Wide Web, también conocido como WWW, es solo un servicio del internet. 3. Esto mismo tomó 5 años a que el internet, llegara a un público en total de 50 millones de personas. Que a comparación de la radio, televisión y el cable, les tomó más tiempo. 4. Según la ONU, la web es un medio que ha dado la posibilidad de que el mundo, exprese sus ideas y realice cambios en la sociedad. Es más, se ha declarado que el acceso al internet es un derecho humano básico. 5. Lo anteriormente dicho puede sonar algo fuera de lugar, pero según los estudios de sociología, indican que para el 2025, pasará de ser un derecho una necesidad básica para humanidad. Así es manitos, en un futuro habrá internet para todos jeje. 6. El primer emoticono reconocido fue el Smile, en 1979, con la cual se vería de esta forma. No fue hasta que pasada 3 años, Prescott, Filman creó la conocida sonrisa tan usada hoy en día. 7. Hoy en día sería imposible desconectar al mundo entero de la red. Esto sería por lo difícil de desconectar completamente los 13 grupos de servidores DNS. 8. El primer sitio disponible en la red fue info.cern.ch, creado por el mismo Bernes Lee en 1991. Luego se fue agregando más páginas a las que podía acceder por medio de links colocados en la página inicial, ya que en esos tiempos era el único motor de búsqueda en la cual se podía acceder. Les dejo en la descripción del video para que le echen un ojito. 9. También fue Bernes Lee, el mismo al subir una foto a la web en 1992, en la cual se trataba de la imagen de un cuarteto musical femenino llamado Les Horribles Cernetes. Vaya, ¿qué no habrá hecho este señor? 10. En 1993, llegaron los navegadores gráficos, que son navegadores con un aspecto más atractivo, con gráficos e imágenes incrustadas. 11. El primero de todos esos navegadores gráficos fue Mosaic. 12. Este mismo fue como base para el Internet Explorer, aunque claro ya no hace tanta falta actualmente jeje. 13. Aproximadamente el 37, 7% de la población mundial usa el Internet, es decir, unas 2.000 millones, 400 millones, personas, de las cuales un 70% navegan diariamente por la web. 14. San Isidoro de Sevilla es considerado como el patrón del Internet. 15. La di huevo Internet profunda es 500 veces más grande que la web superficial que todos conocemos. 16. La velocidad de Internet en la Estación Espacial Internacional es más rápida que la velocidad media de Internet en Australia. 17. Letonia es el cuarto país con promedio de velocidad de Internet más rápido. Estados Unidos es el 14. Aunque en muchos lugares ya se han estado aumentando las velocidades. Vaya, como quisiera vivir en Letonia. 18. El 19% de las parejas casadas se han conocido en Internet. 19. Cerca de un tercio de las búsquedas en Internet son sobre pornografía. Alrededor del 65% de las imágenes en la web son de mujeres desnudas. Por diósito, esta gente depravada. 20. El idioma más utilizado por los internautas es el inglés, con el 27%, el segundo lugar lo ocupa el mandarín, con el 23%, y el tercer lugar es el español, 8%. 21. Los humanos solo representan el 49% del tráfico en Internet, el 51% es hecho por bots. Bueno, no es que estemos dominados por robots, oh sí. 22. La primera webcam fue usada en la Universidad de Cambridge en 1993, para monitorear una cafetera en el laboratorio de computación. Sí, su función fue muy tontita. 23. El buscador por excelencia hoy en día es Google, pero, en sus inicios, Juan Dex es el que se encargaba de encontrar contenido en Internet. Al poco tiempo nació Aligüen, otro buscador famoso para la época que, curiosamente sigue existiendo. 24. El Internet es un ed que no tiene un centro, nadie es capaz de desactivar o bloquear el Internet completamente. Cosa que muchos de las grandes organizaciones mundiales hubieran querido, pero para desgracia de ellos, es un caso imposible. 25. Como mencioné anteriormente, nadie controla la Internet globalmente, pero cada país tiene un apoderado de la red. Esto significa que, en caso de catástrofe, hay 7 personas que tienen la llave de la Internet, y ellos la podrían bloquear. Solo que reiniciarían una parte integral del sistema, no todo. Y bueno, eso sería todito por ahora. Espero que les haya gustado, ya saben si quieren más videitos o si, solo pídanlo en la cajita de comentarios. Ah, y si quieren compartir alguna curiosidad, que tenga relación con el Internet, no duden en mencionarlo, eso me ayudaría mucho en mis videitos. Por cierto, visitenos en nuestra página de Facebook, en la cual presentaremos adelantos de nuestros videos y de otras cositas. También visiten nuestro Twitter, en la cual comentaremos algunas cosas. Y si están interesados con nuestro arte, pueden visitar nuestra página de DeviantArt. Y sin más cositas por decir. Que pasen un buen día, nos vemos para la próxima manitos. ¡Adiós! ¡Adiós!